¡Hey buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? En serio, perdónenme por no subir a ULLAS. En serio... Me pasé el juego entero. Una hora estuve grabando, ¿ok? Y no es para que me salgan con sus tonterías de no te creo y todo eso, porque... Es que los reviento, es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya ni sé qué chingados estoy haciendo. Como verán aquí, laboratorio subterráneo. Hace poquito lo terminé. Dificultad normal. Lo acabé. En una hora. Una hora estuve grabando para que la porquería de la capturadora que tengo sea... En serio, ya... Ya había terminado de grabar esto. Ya nada más era pulsar un botón y que se grabara todo. ¿Y adivinen qué pasó? Un cablecito. ¿En serio es un cable de este tamaño? Salió tantito. Ni siquiera se desconectó. Se salió tantito. Y lo que me puso en el programa de la capturadora fue... Ah, error. Cerrando el programa. Cerrado. Y claro, yo dije, bueno... Vamos a abrir otra vez el programa. Puede. Puede que acaso... Me haya grabado, pues... Es que era algunos segmentos. No. Nada. Nada. Ni una parte. Ni una sola parte. Es que en serio... Así que, pues nada más quería preguntarles... Si quieren que vuelva a jugar desde donde me quedé. O simplemente ya borramos esto y pasamos con el whistleblower para... Dejar, pues, muchas cosas. Aunque sí se revelaron muchas cosas a los que les importa la campaña y todo eso. Pues ya si quieren se los cuento o lo ven o no sé qué voy a hacer. En serio es algo frustrante pasar una hora sentado. Prometerles que iba a subir un video. Que lo iba a hacer. Que ya... O sea, ya lo tenía hecho. En serio es frustrante que me pase esto todos los días. Que no pueda grabar un video. Que el maldito video se crashe. Me pase horas editando y se crashe todo. Y no me dejé editar nada. Así que... Dejen en los comentarios en verdad si quieren que suba desde donde me quedé. O ya ir con el whistleblower. Así que bueno. Espero les haya gustado. Like for each screen. Si les caes de aquí, tomo un saludo. Y nos vemos en la otra. Adiós.